Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo para hacer otra recetita buena, ya que nos estamos aproximando a una fecha de fiestas, que están los niños ya en casa y tal, y vamos a hacer algo bueno para esta fiesta. Siempre agradeceros a todos los suscriptores que tengo y pediros que compartáis mucho mis recetas, si las compartís con vuestros familiares, con vuestros amigos, ellos a la vez comparten con sus amigos y sus familiares y seremos más. Y yo pues puedo subir más recetas, ¿vale? No olvidar, compartir, siempre compartir y suscribirse todos, que yo creo que las recetas que voy a estar dando son unas buenas recetas. Hoy vamos a hacer un kiss de verduras, muy fácil de hacer, un poquito laborioso pero es muy fácil de hacer. Mirad, para empezar, vamos a empezar por este lado de aquí de la cocina. Aquí tengo un molde para el kiss de verduras. Aquí tenemos mis dos hojitas de pastel de fetal, ¿vale? Y aquí tenemos unos arbancitos, que ya os voy a ir diciendo cómo se va preparando. Y aquí tenemos la masa. Mirad, la masa es masa quebrada. La podemos hacer en casa pero es mucho, muy laborioso y yo la he comprado hecha, hasta la compra en cualquier superficie. Por aquí es por donde vamos a empezar. Vale, estos son los ingredientes, lo que es para el pastel, lo que es la masa. Y vamos a pasar por aquí y aquí os voy a enseñar lo que es las verduritas que tengo preparadas. Mirad, aquí tenemos, esto es puerro. Empezamos por el puerro. Mirad que cortadito, que pequeñito, muy pequeñito en brunoise. Este es mi ayudante de cámara, es el que me prepara todo esto. Aquí tenemos zanahoria cortadita. Es que lo tengo para las dos cosas, de pinche y de cámara. Me toca, me toca. Entonces también tenemos calabacín. Y tenemos calabacín, es un poquito más grande, cortado, porque el calabacín sabe que se queda menos de la mitad. Entonces cortadito hacia cuadradito. Y aquí tenemos setas. Una bandejita de setas. Os voy a decir, estos son 250 gramos de setas. Esto es un puerro. Dos zanahorias y medio kilo de calabacín aproximadamente. Yo os voy a poner setas, pero podéis poner champiñones, podéis poner hongos, lo que queráis, o espinacas, las verduras que queráis. Esto es una opción, una idea. Aquí tenemos pimienta blanca para echarle un poquito de chispita. Tenemos unos huevos, que son tres huevos, pero vamos a echar dos huevos y una yema. La otra clara es para utilizarla para la masa. Ya os diré cómo. Entonces tenemos tres huevos preparados. Tenemos la sal, nata, un poquito de vino blanco, aceite de oliva y aquí tenemos queso rallado. Yo uso queso rallado, pero también podéis usar, rallar vosotros el queso para echarle luego por encima. Estos son los ingredientes que lleva. Como veis, no lleva mucho. Es sencillito. Y ahora vamos a proceder a empezar. Lo primero que vamos a hacer es la masa. Bien, pues vamos a empezar por la masa, que es lo primero que hay que hacer para meterla en el horno. El horno ya está puesto precalentándose a 220 grados arriba y abajo, ¿vale? Eso, mi horno tarda poco. Cada uno tiene que ponerlo en el horno, seguro que tarda en precalentarse. Este horno tarda muy poquito. Pues ya teniendo el horno precalentándose, vamos a proceder a montar lo que es la masa. Lo primero que tenemos que hacer es poner un pastel vegetal de horno. Uno tengo que comprar cortados en lámina, pero los hay que cortarlos. No hay que cortarlos en la medida y ya está. Eso hay que apretarlo bien porque no... Y ahora la masa, la desenrollamos. Ya os digo que yo la he comprado hecha, que se puede hacer, pero mira, al comprar hecha viene toda redondita y viene espectacular. Ahora la ponemos en el molde, esto es muy fácil de hacer. La apretamos bien. Y ahora lo que le tenemos que hacer... Tengo que poner la mínima en el molde. Así. Ahora lo que tenemos que hacer es... ¡Ah! Se cayó una hojita. Bueno, vamos a ponerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es pincharlo. Vamos a pinchar la masa. Que vamos haciendo unos abueleritos. Esto es para que no suban. ¿Vale? Para que la masa no se suba. Esta masa se llama masa quebrada o bril. Mirad, unos agujeritos. Y le volvemos a poner... Mirad los agujeritos. ¿Veis? ¿Lo veis bien? Los agujeritos. Le volvemos a poner la otra hoja de papel vegetal. Y aquí yo siempre tengo unas legumbres. Yo tengo garbanzos. Le ponemos garbanzos para que no levanten. Estos garbanzos nos valen para hacerlo o para comer. Pero no los tiréis. Los guardáis como yo los tengo guardaditos. Y os va a darle para otra vez que lo tengamos que hacer. Esto está preparado para meterlo al horno. Directamente. En el horno va a tenerlo de 15 a 20 minutos. Para que la masa salga bien hecha. Y mientras que esto se mete en el horno, pues nosotros iremos haciendo las verduras. O sea, tampoco tiene tanta cosa. ¿Vale? Bueno, mirad. Ya está a 220 grados abajo y arriba. ¿Vale? Ya tenemos la masa metida. Estos son de 15 a 20 minutos. Hay que dejarlo ahí tranquilamente. Cerramos el horno y ahora nos vamos a poner a preparar la verdura. Vamos a poner el fuego. Ahí. Vamos a echar de aceite de oliva virgen. Vamos a echar como, a ver, 3 cucharaditas de aceite. Como el chorroncito. Para hacer las verduras. Vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite. Y lo primero que vamos a echar va a ser el puerro. Va a ser lo primero que vamos a echar. Vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite. El puerro y después la zanahoria. El calabacín y la setita son las últimas porque son verduras más blandas y se hacen más rápido. Y estas son verduras más fuertes. Entonces hay que ponerlas primero porque son más duras. Vamos a esperar. Ya casi, casi está. Que se caliente un poquito nada más. Y ya se hace rápido. Esto se hace rápido. A ver que tenemos alta la verdura y la masa esté hecha en el horno se hace rápido. Bueno, el aceite ya está. ¿Veis? Lo escucháis, yo creo que lo escucháis como el chiporretea. No tiene que estar muy caliente, pero estoy un poquito calentito para el chiporretea. Vamos a darle una vueltita. Y seguidamente, esto lo que vamos a echarle es la zanahoria. Son verduras más duras, entonces hay que rehojarlas antes. Hay que postar bien la verdura. Tiene que estar muy rehogadita, muy bien postadita para que nos den muy buen sabor. Para que nos den buen sabor, tiene que estar bien rehogadita, bien postadita las verduras. Vamos a esperar que se rehove un poquito más. Bueno. Vamos a esperar un poquito de ese poche. Bueno. Mientras que se postra esto, pues como siempre os digo. Que si queréis alguna cosita, alguna receta que os guste ahora para estas fiestas o para más adelante, cuando queráis, pues me lo podéis decir, me lo podéis decir, me lo podéis decir, me lo pedís. Y yo siempre voy a intentar hacerlo, ¿vale? Yo siempre hago cositas que a mí se me ocurren. Pero bueno. El peor de todo es el cámara, porque el cámara lo tengo trabajando en mi empleo. Entonces, cualquier día, cualquier día no quise que lo trabaja más. Porque no se lo creo, pero bueno. Yo le pago bien. La había pagadita. Bueno, ahora vamos a echarle un poquito de vino. Mirad, medio vasito, ¿lo veis? Yo lo pongo a esta altura porque a lo mejor es muy alto para que no lo veáis. Medio vasito de vino. Te lo vamos a echar. Y esto ahora lo que tenemos que esperar es a que el vino se consuma todo el alcohol, que se quede todo consumido. Es lo único que vamos a esperar. Vamos a esperar a que se consuma. Bueno, pues mira, como veis, el vino ya se ha consumido totalmente. Hay que esperar a que el vino se consuma totalmente, ¿vale? Ya no solamente que se evapore el alcohol, sino que el vino se consuma, entonces la verdura se pocha bastante mejor. Ahora da igual en donde creo que lo vamos a echar la seta. Ya esto ya da igual porque son dos verduras blandas que se pocha rápido. Parece que hay mucho, ¿veis? Pero no os creáis. Porque esto se consume en la mitad. Aquí ahora vamos a echar la puntita de pimienta blanca, media cucharadita de café y un poquito de sal. La verdura puede ser suelta. Vamos a dar la vuelta aquí porque yo te pongo dejo para hoy. Y ahora esto ya, vamos, se escapó uno. Esto ya anda más que esperar a que se poche toda la verdura. Y después vamos a esperar a que desde el horno salga la masa. Esto se hace muy rápido. Un poquito laborioso y se hace rápido. Vamos a esperar un poquito. Mirad, esto ya está. Tampoco vamos a hacer mucho ver que está un poquito, porque hay que meterme otra vez al horno. Y ya se termina de hacer la verdura del horno. Entonces esto lo vamos a apagar y lo vamos a retirar un poquito del fuego. ¿Vale? Aquí tengo un recipiente. Tengo un recipiente con una varilla. Que aquí es donde vamos a echar los huevos. Vamos a ver. Vale, aquí vamos a echar el huevo. Vamos a echar dos huevos. Dos huevos y una yema. La clara de este huevo la vamos a echar aquí para luego echarle a la masa. ¿Vale? Ahí. Y esta la echamos aquí. Entonces esto, esto con un tenedor lo vamos a batir y ahora esto lo vamos a batir con la varilla. Que esté bien batido. Vamos a quitar esto yo de aquí. Y le vamos a echar el vasito de nata. Mirad. Vasito de nata. ¿Lo veis bien? ¿Ves? Un vasito de nata. Como 400 miligramos de nata. No. 300. Hay aquí. Vale. Se lo echamos así. Y esto bien batido. Ahora lo que vamos a echar de aquí es las verduras. Las verduras las vamos a incorporar. Vamos a ver si puedo yo que no me queme. Porque es muy pesada esta sartén. La vamos a echar. Así. Toda la verdura. Y ahora todo esto es la mezcla que vamos a poner en la masa. Esta mezcla la vamos a poner en la masa. De que salga del horno que les quedan dos minutos. Vamos a dejar un poquito y ahora se les va a echar la masa. Entonces esto ya lo tenemos aquí preparado. Mientras vamos a batir la clara. Esta clara es para pintar la masa. Porque como acordáis le hemos hecho unos agujeritos. Pues esto lo que hace es impermeabilitar la masa. Y entonces ya el producto no se va. Por eso lo tenemos que echarle un poquito de clara. Aquí. Bien batidito. Vamos a esperar a sacarlo del horno. Y ahora vamos continuando. Mirad. Ya lo hemos sacado. ¿Veis los gargazos? Los gargazos estos. Vamos a ver si no se me cananí. Los voy a poner aquí en el mismo tupperware que los guardo. Ahora todavía. Lo guardo para otro día. Y ahora. Lo que os decía. Es esto. No lo vamos a quitar de su papel. Porque esto va a volver otra vez al horno. Creo que he hecho mucha verdura. Pero bueno. Si solo hay verdura. Se hace un pastelito de verdura. Ahora lo que les decía. Echamos la clarita. Esto es para impermeabilizar la masa. Pasamos bien con una brochita. Brochita que tengáis. Unas brochitas dedicadas solamente para la cocina. Para todas estas cositas. Para cuando se hacen empanadillas. Un día os voy a hacer unas empanadillas de atún. Vamos a ir haciendo cositas. Empanadillas de atún buenísimas. Muy buenas. Al horno. Bueno. Hoy vamos a hacer un kit de verduras. Muy bueno. Ya está. ¿Veis? Esto ya está impermeabilizado. Y ahora. A lo que vamos a proceder. Es a poner este relleno. Como veis. Es un buen relleno. Le va a sobrar. Pero no importa. Yo lo pongo en un molde. Y para un pastel. Para cenar. Así está bien. Perfecto. Perfecto. Ahora lo que le vamos a echar es un poquito de queso rallado que yo tengo. Que es especial para la pasta. Pero podéis comprar queso parmesano. El queso que vosotros queráis. Le vamos a echar un poquito de queso por encima. Y esto tiene que ir al horno ahora otros 25 minutos. Vale. 25 minutos para que se ponga. Se ponga bien doradito por arriba. Que se cuaje el huevo con la nata. Y las verduras también se terminen de hacer. Yo creo que con este quesito. Tiene bastante. Y al horno. Esto no tiene más misterio. Bueno veis. Ya está aquí en el horno metidito. Y aquí ahora va a estar. Veis. Veis como. Como tal. Lo he puesto en la parte de abajo. Porque. Pues se puede aprovechar el horno para hacer otras cosas. Ya. Esto tiene que estar aquí 25 minutos. Cerramos la puerta. Calculáis el tiempo. 25 minutos. De todas las maneras. Pasados 25 minutos. Le vamos a clavar una agujita. Y. Si vemos que sale limpia. Es que está. Si vemos que sale un poquito manchadita. Pues las dejamos otro poquito. Esto es un procedimiento. Igual que cuando se hacen flanes. O cuando se hacen pasteles. Vale. Vamos a esperar 25 minutos. Y después veremos el resultado. Bueno. Esto ya está. Vamos a abrir el horno. Hay que tener cuidadito. Verá. Lo abrimos. Para ver que sale. Y mirad que pinta tiene. Está todo doradito. Con el. Que me sobró. He cogido un molde. Le he untado un poquito de mantequilla. Y he echado lo que me sobra. Y vamos a hacer un pastelito de verdura. Que yo otro día os haré un pastel de verdura. Para que lo veáis. Pero vamos en el mismo sistema. Ahora lo vamos a sacar. A ver como ha quedado. Doradito. Esto se levanta perfectamente. Pero ahora hay que esperar. A que se atempere. Por lo menos una media hora. Una hora. Para poderlo cortar. Se puede comer templadito. O frío. Esto está buenísimo así. Y aquí tenemos el pastel. Igual. Hay que esperar. A que se. A que se atempere. Para poderlo volcar. Y esto es. La receta de hoy. Entonces. Pues bueno. Voy a seguir siendo pesada. Espero que os haya gustado muchísimo. Y. Para yo poder seguir siendo. Subiendo muchos vídeos. Todo lo que queráis. Y suscribiros. Sobre todo. Compartir. Que lo dije al principio del vídeo. Compartir con vuestros amigos. Con vuestras familias. Ellos a la vez van a compartir. Y así vamos siendo cada vez más grandes. Que estoy muy contenta con todos los que somos. Pero mientras más seamos mejor. Y espero que esta receta os haya gustado. Y bueno. Y que vamos a pasar una fiesta. Nos veremos antes de la fiesta. ¿Vale? Goodbye. Preguntadme cualquier cosa. Y yo os voy a responder. Un saludo. Hasta siempre. Bye. Chau.